Buenas, para nuestros compradores tenemos los cartuchos, para que puedan apreciar la cantidad de cartuchos que tenemos. Tenemos buena cantidad, ya nos quedan pocos, pero estamos esperando un nuevo lote. Tenemos por acá los cartuchos 27, en perfecto estado, nunca han sido recargados, son totalmente originales. Y pueden apreciar la calidad del producto, tanto de cabezal como de contactos. Y nosotros les compramos empresas que nunca recargan y por lo tanto no los venden a nosotros. Nosotros somos una empresa que se dedica al ramo de la computación y especialmente a lo que es recarga de consumible y regeneración. Aquí pudieron apreciar los cartuchos 21, se encuentran todos en perfecto estado. Tenemos también un cartucho 28, nos quedan 58, 96, modelo 97 y unos pocos del modelo 56. Recuerde antes de ofertar, preguntar por existencia y cualquier duda que tenga acerca del envío. Y otro. Y otro.